Hola, ¿cómo están? Yo soy Michi Bosher y hoy voy a reaccionar al video clip de It's Here, la nueva canción de Five Sauce. Como ustedes saben, Five Sauce, Five Seconds Summer es mi banda preferida y acabo de sacar una canción nueva y yo todavía no supero Young Love, entonces voy a quedar con esto como muerta, muerta, muerta porque dicen que es muy muy bueno y cada día estos chicos se superan más y más y hacen música más y más genial así que sin más dilación, vamos a ello. ¡Oh por Dios! ¡Por favor! ¡No, no, por favor, Luke! ¡Ay, me morí ahí! ¡Ah, me va a ser toda la estética! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Ay, amo, amo, amo! ¡Oh, por favor! ¡Ay, querido! ¡Ay, querido! ¡Por favor! ¡Oh, por favor! ¡Qué genial! La estética es como mucho más oscura de lo que ya esperábamos, de lo que ya veníamos acostumbrados, pero es muy bueno. Las partes en las que Mike está ahí con el agua me encantaron un montón. No lo puedo creer. Real que, por favor, que genial todo. No, no, no. Y lo que se viene musicalmente parece hiper mega guau. Porque cada vez se superan más a estos chicos. No, no. Estoy en shock. Tipo, ahora voy a volver a escucharla y escucharla y escucharla y leer bien la letra y todo. Porque me encantó. Por favor. Estoy como en shock porque fue todo muy genial. Tiene visuales muy buenas. Sí hay mucho protagonismo de Luke, pero se venía dando eso desde hace tiempo. Pero me encantó mucho. Mucho, muchísimo. Igual quiero que las próximas canciones canten más los otros tres chicos que también tienen hermosas voces. Pero me encantó mucho. Necesito que vuelvan a Argentina y me hagan un show con todo Youngblood. Y con este nuevo CD y con todo. Porque no, no, no. Cada día más. Están mejores estos chicos. Estoy en shock. Real. Pero, por favor, es muy bueno. Es muy bueno. Y esto fue todo por la pequeña reacción del día de hoy. Estoy como, sigo en shock. Ustedes lo notarán. Pero Five Shows cada día me vuela la cabeza un poquito más. Entonces estoy muy feliz de ser su fan. Muchísimas gracias por verme. Yo soy Michi Bosher. Mis redes son Twitter, Instagram y Goodrich. Y nos vemos la próxima.